¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! Si yo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de mejora de icono de 90 de media o más de brasileño, francés u holandés, ¿vale? Vamos a ver este nuevo SBC, vamos a ver pues cuánto cuesta, qué es lo que nos piden, la solución más barata todo sobre el SBC y por supuesto voy a hacernos mi cuenta y vamos a abrirlo a ver si nos tocara algo interesante así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Rafa Barán, Level Up, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés, deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente y dicho esto, vamos ya con el SBC, ¿vale? así que bueno, lo primero obviamente, entramos a SBCs y por aquí si vamos hacia la derecha vamos a encontrarlo, ¿vale? vamos hacia la derecha, vamos hacia la derecha, seguimos hacia la derecha y encontramos mejora de icono brasileño, francés u holandés con 90 de media o más gana un jugador icono, Prime, Toti, de Fuz Verde o de Trophy Titans brasileño, francés o de Países Bajos con valoración 90 o superior brasileño incluye Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Pelén, de los machetados, ¿vale? Jairzinho, franceses, pues bueno, tenemos Titi Henry, Vieira, ¿vale? Países Bajos, Cruyff, Gullith, así que bueno, pueden tocar iconos muy buenos se puede hacer dos veces durante cinco días y después se podrá volver a hacer más veces, ¿vale? obviamente lo que nos toca es intransferible y como vemos son tres plantillas las que piden, ¿vale? así que bueno, vamos a empezar por la cara valoración 89, nos piden un if o un touch valoración 89, nos dan un sobre de jugadores electroúnicos como habéis visto tengo algún que otro jugador repetido, así que voy a intentar aprovecharlos bueno, lo primero, ¿tengo algún if? sí, tengo un if de 81 de media lo segundo, ¿tengo algún touch? uff, es que entregar alguno de estos entregar alguno de estos igual es locura, ¿vale? bueno, voy a dejar para último lo del touch o if si veo que me sobra valoración pongo al if ese de 81 de media y si veo que no me sobra pues tendré que comprar, ¿vale? bueno, ¿qué me piden? valoración 89 pues venga, vamos a ir poniendo jugadores con media grande para llegar a esa valoración 89 así que venga, vamos buscando lo primero que puedo poner a ver, ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? de aquí nada aquí podría poner a Buffon pero hay mucha gente que le hubiera gustado tenerlo así que veo mal ponerlo venga, ponemos a Filip Lando a 22 de media que a ese sí que no lo voy a usar nunca con los Muani, pues tampoco creo que lo vaya a usar, la verdad a ver, ¿qué más? vamos ya a los 91 podemos poner podemos poner a a Fekir, por ejemplo podemos poner pondría a Messi también realmente pero es que me tocó a principio de FIFA ah no, es que me tocó a principio de FIFA ya lo entregué pues entonces lo entrego estaba guardando a ese Messi porque pensaba que es el que me tocó a principio de FIFA y bueno, pues por los vibes quería guardarlo pero claro, si realmente ya lo entregué pues lo entrego venga, ¿qué más? 89 que es realmente lo que nos piden Kimmich, por ejemplo estoy poniendo sé que estoy poniendo muchísima valoración pero no pasa nada lo hago porque como voy a meter un IF de 81 de media pues tendré que estar preparado para ello, ¿vale? venga, vamos con con Kostich 85 y Patrick Schick que los tengo que entregar Kostich y Patrick Schick y vamos a ver si con el IF me da yo creo que sí que incluso me va a sobrar valoración la verdad sí, la valoración me da incluso puede que me sobre así que vamos a intentar rebajar la valoración ¿vale? ¿cómo? a ver, cambio múltiple esto, vale, sí esto es lo que yo quería venga, vamos a ver ¿puedo quitar a Colomuani y media 92? pues vamos a ver ¿quién es el que tengo en portería? Filip Blanc 92 venga, vamos a intentar bajar valoración de los jugadores más tochos ¿puedo poner alguno de 91? pues a ver Karim Benzema por Filip Blanc puedo hacerlo ¿puedo quitar a Colomuani por Rizzi James? puedo hacerlo ¿puedo quitar a Fekir por alguno de 90? por Caicedo puedo hacerlo ¿puedo quitar a Leo Messi por el bicho? sí, pero no voy a hacerlo porque es el bicho vale ¿puedo quitar a Leo Messi por Hewinson? sí eso sí lo hago ¿puedo quitar a Salah por Casemiro? no vale, los de 90 yo no puedo quitarlos ¿puedo quitar a Kimmich? ¿qué media tiene? 89 por un 88 no puedo ¿puedo quitar un 88 por un 87? es la última comprobación que me queda por hacer sí que puedo vale 87 por 86 no tengo joder de 86 ¿verdad? así que nada ya está así entregamos primer SBC completado gente primer SBC que sería el de 89 de valoración lo completamos así que bueno primer SBC hecho vamos con los otros dos este vídeo va a ser un poco más largo porque obviamente tenemos que entregar bastantes jugadores porque son 3 SBCs y bueno pues va a ser un poquito más largo aunque cuando lleguemos a la plantilla de 84 es ya una plantilla bastante más rápida ¿vale? así que bueno todo esto lo entregamos he entregado casi todo lo que tenía repetido solo me quedaría Ter Stegen de lo que tengo que entregar así que venga vamos rápido que tampoco quiero que se me haga el vídeo eterno ¿vale? así que venga vamos al player pick perdón no es un player pick al SBC de icono que aunque lo creáis no es un player pick ¿vale? es simplemente un SBC de icono así que venga vamos a hacer la valoración 88 vamos a poner a Ter Stegen lo primero que sí, 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 tengo que ponerlo vamos a Don Aroba ya que estamos a DG y a Yoris ¿vale? ya que me los he encontrado por aquí vamos a poner a Digo Costilla Tapsova también ya que los tengo por aquí me estoy hinchando a poner porteros obviamente da igual que sean porteros o no pero ya que me los he encontrado por ahí ¿vale? en portería pues los aprovechamos ¿vale? así que venga esto es una valoración 88 así que vamos a intentar poner alguna media de 89 más o puede ser Casemiro vamos a dejar un 88 por si acaso también y vamos ya a poner medias de 87 por ejemplo y de 85 yo creo que hostia, si ya he acabado el SLC coño, yo pensaba que había puesto menos jugadores pues resulta que ya lo he terminado pues nada vamos a bajar valoración yo creo que obviamente puedo bajar bastante valoración mira, por ejemplo todos estos los puedo quitar estos también puedo quitar a Casemiro sí podré quitar a Tapsova por Casemiro no, eso no vale, todos los otros son de media tocha no, Diego Costa por ejemplo no lo es no lo puedo quitar por uno de 88 a lo mejor sí, eso sí y a lo mejor puedo quitar a Joris por uno de 86 sí que puedo De Gea por otro de 86 no vale, pues yo creo que he llegado al límite correcto llegamos al límite y entregamos el SBC pues nada conseguimos el segundo SBC ya este sí que ha sido bastante más rápido y el de 84 debería de ser bastante rápido porque es el más fácil de los tres vale, SBC que pide bastante la verdad pero bueno a día de hoy las medias ya están baratitas así que tampoco me importa entregar a algún que otro jugador vale vamos a abrir los dos sobres que nos habían dado al hacer el propio SBC de icono vale, porque igual nos toca algo interesante así que vamos a aprovecharlos ya sabéis siempre hay que aprovechar todos los sobres que toquen por cierto no sé si se oirá fondo de ruido vale fondo de ruido a la vez ruido de fondo si se oye ruido de fondo es que tengo uno y dos ventiladores puestos porque hace mucha calor gente mucha, 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 mucha calor y mi cuarto bueno, no se ve en la cámara obviamente en la cámara se ve el setup y ya mi cuarto es pequeño y la ventana da mi patio que está encerrado y tampoco entra fresco si abro la ventana entra más calor todavía entonces mi cuarto es una sauna vale por tanto pues tengo que tener dos ventiladores y no me muero entonces bueno si hay un poquito de ruido de fondo como digo pues perdonad pero durante el verano tiene que ser así porque si no sería fallecer y no poder traeros vídeos así que creo que es mejor que haya un poco de ruido y no morir así que venga vamos ya con el último SBC el de 84 de valoración este debería como digo de ser bastante rapidito si tengo medias suficientes debería ser rapidito así que venga vamos a buscar los 84 que están por aquí así que venga vale a poner 84 como locos ahí está ya llevamos 5 defensa completada vamos a medir el campo 1 2 3 4 ponemos 2 de 83 y ya estaría 1 y 2 de 83 perfecto SBC completado y tenemos la mejora de icono de 90 de media o más SBC bastante tocho y no me da ya sports la miniatura muchas gracias ya sports bueno hacemos la miniatura del vídeo aunque no me han dado la miniatura me sirve igualmente pero no es tan bonito obviamente que cuando sale ahí el SBC completado y tal pero bueno vamos a abrir nuestro icono que como digo puede tocar un Pelé un Ronaldinho un Jairzinho un Vieira Cruyff Gullith lo que sea eSports dame algo interesante por favor es icono Prime ni siquiera es de ningún evento pero es Brasuka y es bueno es Kaká dentro de que sea brasileño y MCO que podría haber sido Sócrates Kaká bueno tiene otras dos versiones más chetadas pero el Kaká Prime pues no está mal tampoco la verdad no es un jugador muy tocho a día de hoy pero es un icono que a mi me gusta bastante y lo voy a disfrutar así que tampoco me voy a quejar mucho así que nada ponedme en los comentarios lo que os ha tocado a vosotros dejad vuestro super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós adiós ¡Gracias por ver el video!